Último momento Ha sido ultimado hace algunos instantes Se trata de Adenso Ramírez Recinos Repetimos, Adenso Ramírez Recinos Presidente del Patronato de la Colonia Jesús de Nazaret De Dos Caminos Cortés Que ha sido ultimado hace algunos instantes Entiendo que ahí se encuentra nuestra compañera Zulicalis Con más detalles de este acontecimiento hace algunos instantes Compañera Zulicalis, hasta el sector de Dos Caminos Voy con usted aquí sobre este hecho criminal Adelante Último momento Último momento Así es, muchas gracias, muchas gracias compañero Ernesto Alonso Rojas Tal como usted lo manifiesta Nos encontramos en estos momentos aquí En el municipio de Villanueva Cortés Y es que exactamente en uno de los campos En el sector de Dos Caminos Han pues tiroteado A este dirigente patronal Que como usted lo ha mencionado De nombre Adelso Ramírez Recinos Este en primera instancia fue pues movilizado por parte de las autoridades policiales Hasta esta clínica privada Aquí en el municipio de Villanueva Cortés Y es por eso que estamos observando que han llegado pues algunas patrullas policiales hasta este sector Pero nos han confirmado ya pues algunas personas al interior de la clínica Que al parecer él fue trasladado aún con vida hasta este sector Fue trasladado aún con vida hasta este sector Y lo habrían movilizado hasta el hospital Mario Catarino Rivas Pero obviamente como estos casos se manejan a veces con mucho esbetismo Aquí han venido ya los miembros de la DPI y la Policía Nacional para poder ingresar Y en estos momentos pues proceder a solicitar algunos datos Y efectivamente pues él se encuentra en una clínica privada aquí en el municipio de Villanueva O fue trasladado hasta el hospital Mario Catarino Rivas Pero la información que tenemos Ernesto, televidente de Hable Como Habla Televisión Digital Es que a él aún pues se encuentra con vida Fue tiroteado como le digo exactamente en un campo Ahí en este sector de la colonia Jesús de Nazaret Un sector bastante céntrico Fue atacado por algunos individuos que lo interceptaron Y posteriormente pues al caer herido de bala Las personas sin pensarlo dos veces Lo movilizaron hasta este centro asistencial Más miembros de la Policía Nacional Que llegan en estos momentos aquí a esta clínica privada En el centro de Villanueva Cortés Miembros ya de la Policía Militar Que de igual manera están ingresando Y cabe mencionar Ernesto que este pues no es el primer hecho Es importante también recordar Que fue asesinado hace poco tiempo verdad Otro miembro, otro presidente de patronato Aquí hay uno de las personas de Villanueva Douglas, otro presidente de patronato De ese mismo sector Fue asesinado apenas hace unas dos, tres semanas Sí, muy lamentable lo que está pasando En este sector de Dos Caminos Donde se han dado hechos lamentables Que en luta de las familias Y la verdad que no sabemos que es lo que Sí que el pendiente de brindar mayores detalles En breves instantes cuando ya las autoridades policiales salgan Y pues nos puedan ya brindar mayores datos De qué habría originado este ataque mortal Si él pues todavía está con vida O qué es lo que ha ocurrido Con este tiroteo Que ha salido pues gravemente herido El señor Adelso Ramírez Recino Presidente de patronato De Jesús de Nazaret Del sector de Dos Caminos Con las imágenes del Toro Mengíbar Regreso con ustedes al estudio Bueno Eh